Díganle dos o tres palabras en al medio, a todos los que lo conocen y a los que lo conocen. Gracias por su presencia. Gracias. Pero ahora me voy a hablar en inglés porque mi inglés es mucho mejor que mi castellano. Como dijo mi amigo aquí, nosotros los armenios, hemos sido atrapados en una tragedia en la que no pudimos tener control. Hemos sido víctimas de la geopolítica. También víctimas de los Estados, que fueron mucho más fuertes que nosotros. Tal vez sobreestimamos la fuerza del Imperio Otomano. Tal vez subestimamos también la amistosidad de nuestros amigos, que no hicieron mucho después de 1921. En todo este negocio estuvimos siempre solos hoy. Pero hemos sobrevivido. Pero hemos sobrevivido. Y hemos sobrevivido. Uniquely by fighting. Solamente peleando. Y por la tristeza de la vida. Y por la tristeza de la vida. Quiero decir, Pues personalmente, de supuesto, cuando yo era niño y adolescente, odiaba la idea de ser el heredero de la gente de víctimas. Esa era la impresión que obtuviste cuando escuchas a la mujer vieja. a las mujeres ancianas cuando tenían 15 años y yo tenía 6 y fue una deploración y no quería ser víctima ni la transmisión de eso y cuando yo era 16, 17 decidí que tendría una vida a los 16, 17 decidí que quería vivir un mundo de aventura y yo estaba en anticolonialismo 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 y yo participé físicamente en movimientos de liberación nacional en luchando en Geridas en movimientos en guerrillas ¿sí? I was present as a participant observer in about 15 guerrillas everywhere in the world porque para mí los libros no lo son todo está lo que se llama la sabiduría de la piel muy importante porque somos al mismo tiempo un cerebro y un cuerpo y en el camino y en el camino estando en esos eventos trágicos estando en esos eventos trágicos descubrí que la idea de Hajun tener un tío que murió con sus armas sosteniendo sus armas era un privilegio si no hay otra alternativa si no hay otra alternativa es muy bueno morir con las armas en la mano como aquellos que han sobrevivido eran muy pocos y a veces nada except their their grief solo con su dolor you had to fight fight to go to Adana fight to go to Beirut fight to go to France fight to go to the United States to go to Buenos Aires and then to fight your way so that you are a citizen somewhere and that your voice can be heard I was very happy for instance to be at the origin de un tribunal de los pueblos con la presencia de tres Nobel Esquivel Sean McBride Walt en París a la Sorbona ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Bueno, no, no Bueno y eso es estaba en el 84 con especialistas de Alemania de Inglaterra de Estados Unidos y por dos días con oso algunas arbeñas como Libanidian o profesor Joanesian son estudios serios y la la sentencia de los tres Nobeles estaba que la Turquía es totalmente responsable de un de un de una cosa que se llama llenosillo este resultado fue proclamado en la Asamblea Nacional de Francia estaba la primera vez en el mundo que teníamos una presencia histórica y jurídica que se puede expresar una plaza oficial un año después la subcomisión de la nacional de los Estados Unidos no de las Naciones Unidas reconocía el genocidio de los Andes no más que este porque después la presión de la Turquía estaba muy importante y nosotros sabemos que este impresión de un país importante que es parte de Nato son en el campo de los vencidores exactamente y nosotros somos los que perdimos la guerra la primera guerra mundial y personalmente de todos los lugares donde estaba espectador y algunas veces actor de guerrillas y de tragedias etc etc la única lección ¿si? ¿se dice? la única lección que puede resumir es que el importante en la vida es no ser vencido punto final y en Hajjan no estábamos vencidos verdaderamente porque somos aquí porque el Hajjan que se bien milima Gracias.